Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver A Plague of Tile, A Plague Tales Requiem de Asobo Studio y de Focus Entertainment. Es la secuela de A Plague of Tile. Vamos a ver a Hugo, a Missy y a ver la secuela de lo que fue el primer Bueno, el primero Y bueno, parece que no. Realmente, un momento que estoy viendo lo de las configuraciones que están preguntando Es, es y va a ser necesario, va a ser necesario conocer la historia. Vamos a ver narrativa, vale? Va a 60 FPS justo, creo, en la serie X, en la serie S creo que va a menos Vamos a ver el audio Vale, vamos al lío, vamos a empezar la historia, vamos a ver qué tal, ya os lo he dicho Narrativa, tengo ganas de que sea narrativa, quiero disfrutar del juego en sí Y ya está, confirmamos. Avanzamos, lo dicho A Plague Tales Requiem es la segunda parte de A Plague Tales Lo ideal sería conocer un poco la historia para disfrutar del nuevo juego, vale? Del juego que vamos a disfrutar ahora Vamos a ver diferentes capítulos, Bajo un nuevo sol Parece que, parece que los hermanos escapan, vale? Van a escapar a una isla Y bueno, no vamos a hacer spoiler, yo precisamente la nota de prensa que nos llegó a AriaXbox La saqué yo Entonces, bueno, no os voy a hacer spoiler, vamos a ver qué tal los primeros pasos, las impresiones, el tutorial Vamos a ver un poco Lo que podemos encontrar, nos vamos a disfrutar del jueguecillo ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas tarzas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, hechicero, píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar ¡Oh, venga! Hoy ha sido un largo viaje Por favor, madre dijo que intentara cansar ¡Sé valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! Vuestra madre se preguntará dónde estamos Ha sido un largo viaje Anda, ve a estirar las piernas Sí ¡A mi tía! Vale, corremos automáticamente, creo Si no ¡Un castillo! ¡Vamos a verlo! Pues nada ¡A correr! ¡Buah! ¿Cómo se ve, tío? ¡Chaval, eh! ¡Se ve brutal! ¡Vas a sudar como un cerdo! ¡Yo sí que sudo como un cerdo! ¡Buah! ¿Cómo se ve, tío? ¡Eso es bueno! A Plague Tale ha salido para todas las plataformas Ha salido esta vez en el Xbox Gamepad Que creo que no lo he dicho O sea, es brutal Que haya salido en el Xbox Gamepad de salida Es una locura Pero está creo que en Switch Está en Play 5 Es una locura, tío Una locura, sin más ¡A mi tía! ¡Es demasiado poderoso! ¡Descondámonos! Sí Contaré hasta 10 Y luego iré a por vosotros El rey Hugo y... ¡A mi tía la amazona! Por supuesto ¡Corre! ¡Vamos! Ven, a mi tía la amazona Uno Hay que encontrar un buen escondite Me quedaré a vuestro lado, mi rey Cuatro Cinco ¡Rápido, rápido! Seis Siete No os olvidéis de respirar, mi rey Bien Intendremos no perderlo de lista Sí Si viene, nos moveremos ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Esto es necesario? Pregunto Bueno, miedo Yo, Lucas Pérfido entre los pérfidos Juro que os he bajado a la izquierda Y me las comeré ¡Qué horrible! No me fío No me fío, ¿eh? Acércate lo que es por detrás Y pulsa like Para asustarlos, ¿vale? Vamos, Lio Vamos a pegarle un sustillo, ¿no? Vamos a pegarle un susto ¡Dios mío! ¡Menudo susto! Vale, vale Bueno, tengo que volver a estudiar Lucas Si quiero ser alquimista ¿Eh? Ya eres alquimista Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale Adiós Ven Vamos a ver el resto del castillo Como vos deseéis, mi rey Vale, vamos al lío ¿Para que Lucas se quedara? Sí Nunca habríamos llegado aquí sin él El castillo, imagino que será eso que vemos ahí ¿Para que hubiera esas rocas? Vale, pero... No te caigas Nunca me caigo Sí, claro El reyugo patrulla las murallas de su fortaleza ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino ¿Y es próspero? Lo era Pero Lucas nos atacó Cierto El infame hechicero Un río Es el mar Vamos por ahí Vale, vamos al lío Mira la huella de escenario, chaval Flipa, ¿eh? Brutalísimo, ¿eh? Antes de que crucen Eh, hola Vuelve a tu puesto, amigvia Ah, en la frontera, carajo Bien Contad con mi onda Ya vienen los hombres del hechicero Los ves Salvaremos vuestras tierras, mi rey Ura Ah, si le damos pulsado Ahí hay un hippie Le pego un pedazo ahí ¿Le podría pegar al niño en la frente? No, no puedo No me deja No, niño ¿Quién eres? Me llamo Tonin Vivo cerca Nosotros Somos Hugo Y Amicia ¿Sabes disparar, Tonin? Por supuesto Genial Yo soy el rey Y ella mi capitana Combatimos al ejército De un hechicero Me encargaré del cañón Ahora Luchemos Hay mucha tela, tío ¿No? Esto va a ser un trofeo Que no pase, ¿verdad? ¿No? Hombre, hubiera estado bien Que este tipo de jueguecitos Fuera un trofeito En plan Que no pasen Algunos Algun barco Algo así ¿No? Sería lo suyo Es el golpe de gracia, Tonin ¿Ya has escuchado? ¡Oh, papá! ¡Oh, no! ¡Ha cubierto! Vale, muy bien, chicos Has ganado Se rinden Rendición aceptada Debería irme Debo trabajar ¿Trabajar? Sí, en la granja De mi padre Con mis hermanos ¿Estás bien? Debo irme Adiós Que se dé bien ¿Qué ha pasado? Ha pegado un siloca El niño raro, ¿no? ¡Qué majo! Seguidme, Alteza La guerra terminó Vamos, sigamos el río Hundiste un montón Eres una capitana genial Y Tonin lo ha hecho bien Así es, sí Me gustaría tener Un amigo como él Lo sé Pero pronto nos acomodaremos Y harás amigos ¿Tú crees? En cuanto sepamos Cómo estás Eso puede ser mucho tiempo Esta vez no Sé que ahora será distinto Eso espero Tendremos que trepar Esta vez me subes tú ¿Cómo? Es broma Te ayudaré Es que pesas mucho ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo Vale, vamos al lío Ya ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Puerta cerrada, capitán ¿Qué hacemos? Déjame verlo Está cerrada ¿Qué está por aquí? Bueno Empieza ahí Con un plan Prólogo Tranquilito Tranquilito Ya te has cagado Ya la hemos liado Entrando en casa de alguien ¿Qué? Está todo hecha muscado Es su reciente Esas cestas Son colmenas Pero ¿Por qué Están quemadas? No lo sé Salgamos sin hacer ruido Bueno Tocará irse Pero es que además Hay llamas recientes ¿Eh? ¿Por qué? El niño ya se ha cagado Cuando se ha roto A la cuerda Ya el niño Ha entrado una cagalera ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora el niño Ahora el niño Ahora el niño la lía Ah, no Vámonos Vámonos compadre No podemos luchar, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde voy? Madre mía, tío Qué locura ¿Cómo nos vamos a esconder? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué coño es? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Qué coño es, tío? ¿Qué coño es, tío? Me gusta la carnicería ¿Qué coño es, tío? Eh, basta de lloriqueos Puede que aún haya más cerca Ida a ayudar a los demás No me encuentro bien, Matías Qué locura, tío No importa un bledo Pero No sé, no Yo me encargo La caja de las vistas Hará ruido No volverás ¿Qué caja? ¿Dónde, tío? No tenemos que matarlos a todos Son lunático Necesitaba trabajar, maldita sea Creo que la vamos a liar, tío Volver al carro Y salir de este sitio Mamá se empatará No le diremos nada Además, nos iremos de aquí En cuanto lleguemos al carro ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia Carga tú con la culpa Vamos a tener que trepar En silencio ¡Tonin! Hay que irse rápido ya ¡Tonin! Estoy en ello Te voy a dar un ataque Que a verás ¿Por no? Aquí es donde vive Tonin A lo mejor Sigue fuera Eso espero Ah, el niño Son como una sesta o algo, chaval Me voy a picar Me voy a picar Buah, chaval Vámonos, niño Buah, chaval, tío Es que lo he puesto en narrativo Pero no está siendo No está siendo fácil el principio Me refiero Que hay que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que jugar tranquilo, tío No hay por qué correr Venga, vamos a ver Pero no entiendo, tío ¿Podemos distraer y esperar? Podemos distraer y esperar Quizás, ¿no? Vámonos Vámonos Es que... Es que... Vale Vale ¿Qué haces, loco? Joder, no ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado, tío What the fuck ¿Qué haces, loco? Me podría haber metido ahí debajo, tío Por abajo Vale, él ve y el niño va Qué bueno, tío Hay que tener cuidado Porque, claro Si mandamos al niño Pueden que nos lo maten al niño Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé Necesitamos una salida No podemos dejarlo así Si te desaparecerá Debemos ser un suco Si nos atrapan, nos matará Pero... ¿Y si no matan a él también? Es su casa ¿Cómo lo van a matar al niño? Lo vamos a salvar, ¿no? ¿Han encontrado a Tony? Hugo, detrás de mí ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos Tú, suelta al chico ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar Es culpa nuestra que se retrasara No tenéis derecho a estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones El chico Ya tiene edad de aprender No debisteis venir No quieres hacerlo, creen Hablas demasiado Ahora es cuando a Hugo le vuelve la maldición, ¿no? O digamos a Hugo, mira, ¿no? Pensaba que... Sí, sí, será, ¿no? Ahora es cuando al niño le ha vuelto, digamos, la maldición Y este será el prólogo, imagino, ¿no? Es espectacular, ¿eh, tío? Voy a hacer una pequeña lasturita ahí Va, ¿cómo se ve, tío? Es espectacular, es brutal Increíble, tío ¿Y el niño ahí en la orilla del mar? ¿No me hagas daño? ¿Qué es esto? ¿Ah? No La ha vuelto Yo empiezo otra vez Ayuda Le ha vuelto Espera Espérame ¿Estás tú solo por aquí? ¿Dónde está mi tía? Es como un fénix, ¿no, tío? Parece un fénix Quizás él sepa dónde están No lo sé Esto es como si él estuviera muerto Como si el niño estuviera muerto ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué? Estoy mal Increíble Increíble como se ve, tío, ¿eh? Ahora cuando llegue Ahora cuando llegue Ahora cuando llegue el agua Revive o algo así Ayúdame Ayúdame A buscar Ayúdame No, eso no Dejadme en paz Dejadme en paz Detén este ruido No estoy entendiendo el chímil Es como un ave fénix Y el agua es como si él estuviera muerto Pero ahí va a revivir O revive la maldición Muero, creo que Muero, muero, acabo de decir Efectivamente Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias Puedo traer aquí ¿Alguien más? Esta es la famosa isla En la que supuestamente ellos vienen Y hay una cura Se ha despertado ¿Has dormido bien? Estaba soñando ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí Y... Yo estaba enfermo Y había un gran pájaro Que me salvaba Pero... ¿Qué pasó a Misia? En la granja Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te... Sentiste muy cansado de repente Así que te traje aquí Y te quedaste dormido Será por falta de sal en la sangre Pero... A Misia Ha sido un largo viaje, Hugo Estamos agotados Pero... La ciudad roja está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos con un gran alquimista De la orden Saben mucho acerca de la mácula Llevan siglos estudiándola Pero... No vinieron a ayudarnos en Guyana Antes de nuestra huida No sabían que la Inquisición Nos atacaría Pero ahora nos recibirán Esperemos que nos resaltan Lo harán La mácula no está solo en su sangre Incumbe a todos Y puede cambiarlo todo ¿Qué pasa ahí? No lo sé Ten cuidado Veamos Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja Discucieron y mataron a gente El hermano pequeño lo dio Eso es horrible Ojalá deis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Hostia, chaval Empieza la fiesta De nuevo De nuevo, ¿no? Buah, tío Es que... Es que es Súper raro, tío ¿Y qué hago? No puedo hacer nada Me han cogido ahí en plan bucaque, ¿sabes? Vale, ahora sí ¿Cómo llego, tío? Buah, chaval Vale, por lo menos aquí Ahí está Aquí sí me puedo meter Tranquilo Buah, chaval Va a quemar el maizal ese, tío Buah Las escenas son brutales, tío Hay que meterse adentro por la ventana What the fuck Qué puto susto, chaval Ahí te quedas Vamos Vamos a Misia El carro Vale, aquí Ahí está Vale, pero Vale, perfecto Cuando se ataca es cuerpo a cuerpo Para ruido y alterar a los enemigos cercanos Vale Bumba Puedes disparar a los enemigos a la cabeza de la banda para eliminarlo Vale Bumba Vale, me piro, me piro, me piro, me piro Uff Muerte ya Ellos mismos echan a arder todo, tío Son unos locos, tío Vale Vale, salva a Beatriz Bumba Vale, le he reventado la cabeza Que Beatriz es su madre, ¿no? Tío, por el primer capítulo el plogo está siendo larguito Buah, chaval Brutalísimo, tío A Plague Tale Requiem Bueno, claro Aquí estaría el primer logro Bajo un nuevo sol Completa el capítulo 1 Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho ya el capitulito número 1 Vamos Le hemos visto Primeros pasos Impresionantes Tutorial La verdad que el juego se ve espectacular Por lo menos yo lo estoy jugando en la serie X ¿Vale? Con el Xbox Game Pass Y la verdad que La leche El juego se ve brutal Si me da tiempo Si puedo Haré la historia completa Si no Lo dejamos por aquí Que lo ideal es por lo menos Que veáis el juego Que merece la pena Y que está totalmente gratis El Xbox Game Pass Y también el servicio Está en Playstation 5 Y creo recordar Que también está en Nintendo Switch La verdad es que es bonito ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el Magister Bodin dijo Que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas Y mucho más Hicieron el laboratorio Y el Chateau de Hombras ¿Recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos Nos permite su Alteza Entrar en la ciudad Junto a él Que así sea Muy bien Pues lo dicho Vamos a dejarlo por aquí gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Agradezca Compartéis Suscríbete Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y se viene el sorteito De De Calixtos Protocol En cuanto llegamos a los 5.000 Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Ahora sí Adiós 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 Gracias por ver el video.